Ustedes deben recordar que cuando asumió Mauricio Macri, una de las primeras medidas que anunció fue la designación por decreto de dos jueces de la Corte. Como no tenía mayoría en el Senado, los trató de designar por decreto. Esos jueces eran... ¡Ay, me estoy olvidando los nombres! Uno era... Maqueda estaba de antes, Lorenzetti estaba de antes. Son Rosati y Rosencrantz. Rosati y Rosencrantz, exactamente. Uno peronista y otro que venía más del radicalismo, etc. Uno era más de la política, otro era más abogado de grandes empresas. Eso generó un gran lío, una gran discusión sobre Rosati y Rosencrantz, que finalmente logran el acuerdo del Senado por medio de un acuerdo entre el macrismo y sectores del peronismo, el pichetismo, que en ese momento del Senado era importante. Antes de eso, cuando asume Néstor Kirchner, Néstor Kirchner hereda la corte menemista y plantea si tienen que ir. Y salvo Carlos Feitz, se van todos, y él designa... La corte menemista tenía nueve miembros, y él va designando, por ejemplo, designa a Lorenzetti, designa a Carmen Argibay, designa a Zaffaroni, y termina finalmente decidiendo. Realmente es la primera vez que se construye una corte independiente desde Alfonsín, porque era una corte realmente independiente, que después, justamente por eso, va teniendo problemas cada vez más fuertes con Cristina. Pero fue un tema muy central del comienzo de la gestión de Kirchner. Cuando asumió Menem, o sea, el mandato presidencial anterior, pasó exactamente lo mismo. Menem decía yo, si quiero hacer todas las cosas que quiero hacer, necesito una corte adicta. Y entonces presionó para que renuncie. Empezaba lo mismo que ahora a volantear denuncias de corrupción contra algunos miembros de la corte. Había uno que se llamaba Elucio, otro que se llamaba Caballero, e iban renunciando de a uno, y él amplió la corte. Manejaba todo, manejaba el Senado, manejaba diputados, tenía una mayoría, pero muy amplia. Y entonces logró, en una corte amplió de cinco a nueve, le quedaron seis vacantes, y las seis fueron de gente totalmente fiel a él. Eso se llamó, en aquel momento, la mayoría automática. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cada vez que asumo un nuevo gobierno, el tema de la corte pasa a ser prioridad, porque ahí se discuten cosas que son, imagínense, de nuevo se discute en la corte. Y entonces, cuando alguien designa a otras personas en la corte, o propone, está expresando una escala de valores. Por ejemplo, Menem, ¿qué escala de valores presentó? Quiero dominar la corte. Quiero, como sea, tener una mayoría automática que me represente. Por eso designa a su socio, Julio Nazareno, como presidente de la corte. ¿Qué valores expresaba Kirchner? Expresaba lo que le reclamaba en ese momento a la sociedad. Me cargo a la corte de mayoría automática y armo una corte independiente. Después, en la justicia federal, hizo cualquier cosa. No viene el caso, pero en la corte había gente, realmente. Zaffaroni era un tipo que lo había recontacriticado, aunque después se hizo muy kirchnerista, pero había dicho que algunas reformas de Kirchner en Santa Cruz eran parecidas al fascismo. O sea, era un tipo, cuando dijo Zaffaroni, yo dije, ah, mirá, está jugando con alguien que fue en contra de él. Carmen Argibay era una mina espectacular, una abogada de historia. Además, una ministra de la corte con la cual yo tuve el honor de hablar mucho. Era una mujer muy sabia, muy coherente. Había estado presa durante la dictadura militar. Lorenzetti era un desconocido, pero todo el mundo decía a un tipo respetable del mundo jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Y así. Insisto, después, Cristina empezó a pelearse con esa corte y hacía cosas que eran horribles porque no le culpabilizaban todo lo que ella quería decir, quería hacer. Cuando sube Macri, la verdad es que el mensaje de Macri es difícil de entender porque pone a alguien de la política, el peronismo me parece que busca un acuerdo y busca completar lo que faltaba de la corte. Y estoy pensando que si me escucha Reynaldo decir, ¿cómo es difícil de entender? ¿Era una corte adicta al macrismo o no sé qué? Pero después, en todo caso, lo charlaremos y ahora viene Milley. Entonces, Milley hace dos designaciones o dos propuestas para que se incorpore a la corte. Hay un puesto vacante, que es el que renunció Highton de Nolasco, que es el que dejó ella renunciar, para ser más preciso, con el vocabulario. Y el otro es Manuel García Mancilla, que parece ser, yo nunca lo había oído nombrar, parece ser un constitucionalista de prestigio, con una mirada conservadora, sobre todo en el tema del aborto. Bueno, todo esto está armando mucho lío, mucha discusión, en principio por quién es Ariel Lijo. Porque Ariel Lijo, ayer en la noche hablaba con Paz y me decía, mira, es un hombre muy inteligente, muy pícaro, muy entrador, capaz de que es un hombre central en la estructura de Comodoro Pi. Si alguien cree, como creemos la mayoría de las personas que observamos, que en Comodoro Pi hay una red de impunidad, el líder de los jueces de Comodoro Pi es Ariel Lijo. Es un hombre, vas a escuchar en el debate, porque el debate va a ser muy fuerte, que se va a hablar mucho de Freddy Lijo, o sea, Alfredo Lijo, que es el hermano. Y que el hermano parece que tiene bienes. Yo no soy un especialista en esto, pero escucho a los colegas que siempre cubrieron judiciales, Paz entre ellos, ayer leía lo que escribía Tato Yang, que es un conductor de Radio Mitre, etc. Y que te cuentan eso, es, si hay algo que se llama la casta en tribunales, uno de los exponentes máximos de la casta es Ariel Lijo. Él tiene elementos para defenderse, hoy hay una nota de Daniel Santoro en Clarín diciendo que él fue el que logra la condena de Vudú, que él además, hay varias causas que él impulsa, donde termina con condenas o con investigaciones sobre hechos de corrupción. Y después hay un montón de argumentos, sobre todo lo que hay, hay una denuncia de Elisa Carrió, que es terrible respecto del hijo, la vas a escuchar hablando a Elisa Carrió respecto del tema. Dos cosas para que ustedes tengan en cuenta el debate que viene. María Eugenia Tallerico es una abogada, que fue la segunda de la Unidad de Investigaciones Financieras, ¿financieras es, no? Unidad de Información Financiera. Financiera en la época de Macri. Es una mujer que, para que se den cuenta, es suposicionalmente político. El día que Patricia Burrich reconoce que salió tercera y sugiere que, en la primera vuelta, y sugiere que va a apoyar a Milley en el Balotage, había muy poquita gente al lado de ella. Una de las que estaba prácticamente al lado de ella era María Eugenia Tallerico. O sea, una mujer muy vinculada al corazón de la propuesta más dura del PRO en las últimas elecciones. El video que graba ayer María Eugenia Tallerico es, digamos, una mujer desgarrada. Escuchá lo que dice. Hoy es un día muy triste, pero de esos en los que uno siente que le asestan un golpe final. Para quienes luchamos contra la corrupción, la casta y la rosca de verdad. Para quienes no hablamos, diciendo que peleamos contra la casta y tenemos a todos ellos en el gobierno. La nominación del juez federal Ariel Lijo para ocupar la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la consagración del poder eterno que tiene en nuestro país. La corrupción, la rosca y la casta. Ariel Lijo es un hombre muy cercano y ha trabajado conjuntamente en algunas causas, uno como juez y el otro como abogado, con Mariano Cunio Libarona, un ministro de Justicia que, como contó Paz Rodríguez Nielo el otro día, en toda su trayectoria ha defendido a narcos muy importantes, a gente acusada de violación, a lavadores de dinero del cártel de Medellín. O sea, estamos hablando de un clima moral que genera por lo menos todas las suspicacias que podrían generar estos datos que estoy dando. En este contexto, para dar una idea del debate que viene con esto, que va a ser un debate muy fuerte y que va a poner a defensiva a mi ley en muchas cosas porque el discurso anticasta, el discurso anticorrupción, el discurso antijoda, con esto, pero se le hace un buraco que es gigantesco. Imagínense que Carlos Pagni, en la tapa de La Nación, publica Lijo Bandera de Impunidad. Esa es la editorial del diario La Nación del día de hoy, que como se sabe no es un diario ni quillerista, ni es chavista ni nada, simplemente está diciendo Pagni lo que ve y La Nación lo pone en tapa. Dice así, leo dos o tres párrafos para que ustedes tengan ideas de la dimensión que tiene esto. La postulación oficial del juez federal Ariel Lijo para cubrir la vacante que dejó Elena Hayton de la Olasco en la corte significa que Javier Milei ha resuelto levantar la bandera de la impunidad. Así empieza. Una decisión incomprensible si se otorga crédito a un gobierno que justifica casi todos sus pasos en la necesidad de sanear el país de un clima de inmoralidad irrespirable. Esto, déjeme un minuto porque voy a la página 11, donde... Antes los diarios venían en papel. Exactamente, y dice, para cualquier observador que haya registrado la historia nacional de las últimas décadas, debería resultar evidente que la mancha de la corrupción ha tenido casi todo. Sobre ese problema se instala otro más grave, la ausencia de castigo. Ese vicio de segundo grado, de carácter estratégico, prospera gracias a la pésima moral de los numerosos magistrados del fuero penal federal. Los tribunales de Comodoro Pi son el emblema de esa descomposición. Y Lijo es el emblema de Comodoro Pi. El mensaje que envía el oficialismo con esta nominación no podría ser más inequívoco. Pone de manifiesto un desinterés por la calidad institucional que ya se había insinuado con bastante claridad con la designación como ministro de justicia de un penalista como Mariano Cunio Libarona, defensor de varios narcotraficantes, entre otros malhechores. Es de lamentar, bueno, y después sigue. La muy poco edificante y después cuenta, es una nota, página entera, contando todo lo que Pagni sabe respecto de la trayectoria del hijo. O sea que, ustedes imagínense, en este contexto, la cantidad de cosas que se van a discutir. Va a aparecer Carrió, va a aparecer Talerico, va a aparecer un montón de gente. Inclusive, esto es un desafío, uno más, para la gente del PRO que está alineada, iba a usar, que son la tropa hoy de Milley. O sea, todos esos tipos que defendieron la corrupción, porque el sector de López Murphy claramente está manteniéndose esa bandera. ¿Qué van a decir? Quiero decir, uno lo ve a Santilli desesperado porque Milley le dio... Pero Milley, Santilli nunca luchó contra la corrupción. Hay que decirle, hay que darle la mano derecha ahí, porque nunca fue su bandera. No sé si es un tema que le interesó la lucha contra la corrupción, ni por qué. Es lo mismo que el presidente del bloque, ¿cómo se llama? Ritondo. A Ritondo el tema de la corrupción no le interesó nunca en su vida, con lo cual no le podés reclamar todo eso. Pero todos los demás, no sé, pienso, Silvina Júdice, pienso, Patricia Bullrich, que eran las salidas de la libertad de expresión. ¿Qué cara van a poner? Bueno, la que están poniendo los últimos tres meses que uno las ve cambiando a paso redoblado. Dicho todo esto, hay otro escándalo que tiene ribetes que son realmente graciosos o divertidos, que tiene que ver como protagonista a Vilma Bedia. ¿Quién es Vilma Bedia? Es una senadora jugenia de la Libertad Avanza, que está muy preocupada por designar a toda su familia del Senado. Pero bueno, ¿sabés lo que son los datos? Y los mecanismos para designarlos. En principio... Senadora de la Libertad Avanza. La Libertad Avanza. Fijate lo que es el clima que hay en el bloque de senadores de la Libertad Avanza, porque no es solo ella. Es realmente notable, es realmente para ser una joda. Su hijo designó en su despacho a sus dos hijos, Joel Benjamín Mamani y José Jair Mamani. Al primero le consiguió una designación con categoría A3, por lo que en bolsa, dice Clarín, 1.011.168 pesos con 65 centavos. Los 65 centavos son muy importantes. Pero se ve que a Joel lo quiere menos que a José Jair. Porque a José Jair le dio un ingreso de 1.409.000 pesos. Un gran logro, dice Clarín, si se tiene en cuenta que a sus 32 años no tiene registrado ningún otro empleo formal. Clarín tuvo acceso a todos los nombramientos que realizó Bedia, que no contestó a las consultas de este diario. No conforme con esos dos nombramientos, la senadora sumó más familiares al Senado. Su otro hijo, Pablo Mamani, consiguió otro contrato, pero no en su despacho, sino en el despacho de la senadora por San Luis de la Libertad Avanza, Ivana Arrascaeta. O sea que dijo, che, yo no puedo designar a mis tres hijos. ¿No le designás a mi otro hijo en tu despacho? En otro despacho, en el famoso, en este programa, senador por la Rioja, Juan Carlos Pagoto, metió a otro familiar de ella, a su hermano, Daniel Ricardo Bedia, que fue designado el 20 de febrero, en la planta temporaria. Al mismo tiempo, Bedia designó en su despacho a Juan Carlos Pagoto, que no es el senador, sino que se supone que es un pariente del senador, un homónimo, pero lo llamaron el legislador y tampoco contestó. O sea, obviamente, le dijo Bedia, che, vos designame a mi hermano, y yo te designo, no sé, a tu hijo. Che, nos quedó pendiente de llamar a Pagoto, ahora crece. O sea, la mina designa a familiares en su despacho y le pide a una senadora, che, ¿me designás a este? Y le pide a otro senador, che, ¿me designás a este? Y este senador le dice, bueno, pero vos designame a fulano. Y empiezan a designar a todos los familiares, unos y otros. O sea, no es solo ella el quilombo. Clarín consultó al senador Riojano, Pagoto, cuyo hijo es Juan María, es su jefe de prensa, o sea, Pagoto también pone a su hijo como jefe de prensa y tiene un contato a uno sobre el parentesco que lo une, pero evitó responder. Además, la senadora Vedia ya había contratado a una de sus nueras, Mirta Araceli Silisque, Silisque con una categoría A8, y ocho días después designó a una de sus sobrinas, Dayana Esther Llanes, como administrativa. Fuente del Senado, aseguran que la planta transitoria del Senado ingresó una cuñada de Vedia, pero Clarín no pudo acceder a esa documentación. Lo mismo ocurre con Juan Carlos Vedia, otro de sus hermanos. O sea, yo me acuerdo cuando Milet decía y traen a sus hermanos, y traen a sus esposas, y traen a sus amantes, y traen a toda la parentela. Bueno, es lo que está pasando. El otro día vino Martín Menem a la tele y le pusimos en la pantalla, che, lo designaste a Sharif Menem, asesor tuyo en la Secretaría de Privada. Sí, bueno, es pariente lejano, dice, pero mi mano derecha. Entonces le decimos, bueno, pero está Eduardo Lule Menem, que acaba de entrar como funcionario de Karina Millet. Lo designó Karina. Es lejano, aparte. Y dice, pero acaba de agarrar el Pami de La Rioja Amado Menem, que me dice, bueno, es lejano. Y dice, los Menem, son como los García, los González. Espectacular la respuesta. Está bien, pero los García y los González son dos parientes entre sí. Vos sabés que una de las cosas que yo recuerdo con Karina cuando se ha hecho todo eso, que un día yo le propuse a la Nata hacer todos los Menem que estaban designados en el país. Y la Nata siempre pensaba como el odito al aire. Y entonces me decía, hagamos un arbolito, como el árbol genealógico, y ponemos en cada manzana, vos la vas sacando, la cosa de un Menem. Y eran manzanas de verdad. Y yo siempre tuve un gran talento para hacer malabares con tres manzanas. Con tres, con cuatro ya no. Pero te hago, tucu, tucu, tucu. Entonces yo, cuando se iban sumando, yo le hacía malabares. Hacíamos todo un show que duraba 40 minutos con la manzana. Y después lo hicimos con los duales. Bueno, eso, la casta. Estamos viendo el símbolo de la casta en Comodoro Pi propuesto para la Corte Suprema. Los senadores, porque no es una, hay tres senadores de nueve que están intercambiándose como hacemos para designar familiares lo más que podamos y así sucesivamente. Aparte de las otras fuerzas políticas, ninguno quiere salir a hablar porque debe ser algo repetido. El tema es que este llegó con el discurso contrario.